Suena una llamada de radio Otro lado el gobierno cayó Si me manda el jefe atiza la lumbre prende el fogón Esto no se acaba hasta que se termine el mando informó Sueltaron al amigo, no hallaban salida pero le salió Varios impactos, el vidrio voltó MRG nos pasó ese combo Y andan trabajando, peinando el sector Hoy no hay novedades, todo está en mi yo Viene un pelicón, el equipo que traigo Navega un picón, patrullas con casco Con unos artillados y bien acuareados Se miran zumbados y cuando llego al rancho Me enfrento un leñón Caídos en la guerra y muertos por traición De valientes está llenito el panteón Jálese viejo Si suena el neto Saludazo pa' todo lo que va a dar Pa' la tía voy Pero el puliche radico mejor Dejo mi calempo yo me costó Si la andan cagando se van en calor Las abanditas me tienen favor Porque saben que están en buen tablo Al cáncer le doy sin preocupación Le prenden los códigos H en oro Y estamos mejor Subí el escalón Al cien con el palo estamos al tentón Rafita al varado Te extraño chingo Fuiste de mi confianza como tú no hay dos No hay dos Gracias por ver el video